Vamos a explorar la casa modelo roble aquí en el residencial Corotú. Como pueden ver, una de las cosas más bonitas que tiene esta casa y que me gusta mucho porque cambia completamente el diseño, no es algo habitual, es que las ventanas son verticales y son mucho más largas de lo habitual. Por lo tanto, la luz que conserva este espacio, que es el de sala comedor, es muy hermoso. O sea, es una casa que puedo saber que va a ser una casa que es muy fresca porque tiene dos ventanas verticales muy amplias de frente, en realidad. Y en la cocina tenemos dos más. Entonces, este es un estilo que es un estilo bastante americanizado, por así decirlo. ¿Por qué? Porque las áreas comparten, todas las áreas comparten. Y aquí podemos entonces ver lo que es el área de la cocina. El modelo roble incluye el sobre de granito, mueble superior de cocina, mueble cocinova, sobre de granito y mueble inferior. Aquí, detrás de esta puerta y a un costado, viene lo que es el área de la lavandería, que tiene una tina sencilla, pero es una lavandería techada, que es muy fácil de cerrar. O sea, con una puerta moldeada en metal, queda completamente cerrada. Y también entonces vamos ahora para lo que es el área de las habitaciones. Este es el modelo de tres habitaciones. Y ahora vamos a ver lo que es la habitación principal. Esta habitación principal tiene en el interior su propio baño, su área de ducha. Y también tiene una ventana, que es una ventana vertical, una ventana muy alta, como pueden ver. Y el espacio brinda perfectamente la comodidad para tener una cama queen, con dos mesitas de noche. Y este que está aquí, es el espacio para los closets. Vamos ahora a conocer las habitaciones dos y tres, o las habitaciones secundarias, que también su espacio es muy bueno. Como pueden ver acá, esta ventana sí ya es un poco más cuadrada, una ventana más tradicional. Pero el espacio es completamente funcional. Aquí caben dos camas twin o dos camas gemelas perfectas. Aquí está el área de lo que es el closet. Y también acá tenemos lo que es el baño compartido. Podemos ver los revestimientos. Y al final, la habitación número tres, o esta habitación que es esquinera. Nuevamente podemos ver que acá sí tenemos una ventana ya más cuadrada. Pero también cabe una cama tipo matrimonial o dos camas twin. Y aquí tenemos lo que es el espacio para el closet. Y aquí todo lo que son las instalaciones eléctricas. Así que ya saben, si desean venir y conocer el modelo roble del residencial Corotú, no duden en contactarnos y agendar su cita. Si deseas vivir cerquita de David, no dudes en contactarnos para agendar tu visita y conocer la casa modelo del residencial Corotú. Recuerda que a partir del 28 de septiembre estaremos celebrando Expo Habitat, que es la última feria inmobiliaria del año con la participación de todos los proyectos residenciales y de muchos bancos en la localidad. Todos con excelentes promociones. Y recuerda que en Prestige Panamá Realty la prioridad eres tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!